La conexión es lunes, es 3 de junio, arranca el mes y arranca además con datos que fotografían lo que está siendo el comportamiento de la actividad económica del sector privado. Días de PMI, amanecíamos con la buena noticia en China, en Japón y ya tenemos el dato del PMI manufacturero en España. La actividad económica en España se ha expandido en el área fabril a un ritmo mucho más notable en el mes de mayo. Gracias al rápido aumento de los niveles de producción y de los nuevos pedidos, la actividad de compra aumenta además al ritmo más rápido a medida que las empresas se preparan para el crecimiento futuro. Y en esa lectura, en esa encuesta se arroja esa lectura del aumento que alcanza, dice aumentado de 52,2 registrado en abril a 54, ya saben que 50 es lo que separa contra acción de expansión económica. La lectura máxima en 26 meses en mayo y destaca, como decimos, ese aumento más rápido del empleo en más de dos años y se señala un repunte, eso sí, en las presiones de los precios. En la lectura que realiza a esta hora el Banco de Hamburgo señala cómo ha ido mejorando el sector, dice tanto en la entrada de nuevos pedidos como en la producción y la mejora de la demanda que proviene principalmente del mercado interno. La recuperación económica dice cede principalmente a la continua y fuerte demanda en el mercado doméstico, dice aunque los pedidos de exportación también han registrado un crecimiento y este así fue a la zaga de la evolución general de la situación de los pedidos. Dicen que los fabricantes españoles de ese sector manufacturero están contratando a más personal y que responden al aumento de la demanda de producción incrementando significativamente actividades de compra y aumentando esa fuerza laboral por cuarto mes consecutivo. En cuanto a los precios, presión de los precios en el sector manufacturero que resurge drásticamente en mayo, los costes de los insumos aumentan por cuarto mes consecutivo y las empresas señalan especialmente el aumento de los precios de las materias primas. Dice que aunque los costes de los insumos fueron más altos, las empresas pudieron repercutir esos costes adicionales a los consumidores finales, lo que provocó el primer aumento de los precios cobrados en 14 meses. Mejor comportamiento, subidas a los precios en el mercado final SSPMI a esta hora de la mañana, el que escribe la crónica. Tiempo de análisis, tiempo de mirar a lo que está pasando con José Carlos Díez.